hola bendiciones bienvenidos al canal una vez más mi nombre es Angie Guerrero para aquellas personas que aún no me conozcan y les doy la formal bienvenida a un nuevo vídeo al conjunto de nuestro equipo el día de hoy le toca al tercer consejo para poder entrenar en casa si aún no sabes de qué estoy hablando debes de mirar los vídeos anteriores para que sepas y conozcas los demás consejos que te estoy dando para que puedas entrenar en casa además de ponerlo en práctica con los diferentes ejercicios que estamos compartiendo para que puedas seguir entrenando en casa y el siguiente consejo es que entrenar te ayuda a sentirte mejor de manera general tal vez no tengas alguna actividad en específico que hacer estás aburrido y entrenar te eleva muchísimo el ánimo y te vas a sentir muchísimo mejor así que no te desanimes y continúa entrenando que a la larga vas a tener muy buenos resultados y podrás mantener si tú eres nuevo y aún no te suscrito al canal te invito a que lo hagas es totalmente gratis no olvides encender la campana de notificaciones para que youtube te avisa cuando tenemos un nuevo vídeo no olvides dejar tu like comentar y compartirlo con un amigo o familiar puesto que es demasiado importante para nosotros y así podemos continuar creciendo te voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción y el link a mi canal personal de fitness si te interesa por casualidad conocerme un poquito más muchísimas gracias disfruten el vídeo nos vemos en la próxima chao chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!